Que Maluma es un rompecorazones es algo que no extraña a nadie. El artista latino de 23 años triunfa allá donde va. Los últimos rumores relacionaban al cantante de Felices los Cuatro con Neiza González, una de las protagonistas de la exitosa película Baby Driver. Pero parece que era eso tan solo un rumor, y es que el colombiano ha sido visto muy acaramelado con la modelo y actriz Susana Rentería. Fuentes cercanas a la mexicana han afirmado a la revista Televisión y Novelas que Susana está muy ilusionada con este romance. Maluma está muy centrado en su carrera. Ya pudimos leer hace unos días que en poco tiempo el intérprete de Borro Caset lanzará al mercado un nuevo tema con Daddy Yankee. Es por ello que ni confirma ni desviente la relación, pero la foto habla por sí sola. Ahora nos queda esperar para ver si este beso es algo más, o es tan solo un amor de verano.